Y señores por ahí un dicho que dice no hay mal que por bien no venga y eso parece que le está saliendo ahorita a la ex de Kevin pues muchos dicen que se libró de un mal hombre como Kevin y ahorita hay una foto por ahí rondando en redes sociales donde aseguran que supuestamente esta chica llamada Derly ya tiene nueva pareja. Así es así andan diciendo en redes sociales que ella ya superó esta ruptura que yo olvido a Kevin y que se está dando una nueva oportunidad en el amor con otra persona sería algo muy chévere porque sabemos que pues por lo poco que ha demostrado es una mujer muy tranquila calmada porque no ha salido a hablar nada en redes sociales porque fuera otra por ganar fama ganar seguidores hacerse polémica hubiese salido a hablar hace muchísimo apenas empezó el desafío apenas empezó a ver que Kevin y Natalia se estaban acercando y no la estaban respetando. Cuando ella hubiese salido a hablar en las redes sociales pero ha estado calladita haciendo lo suyo parece que hizo su duelo y ya tiene nuevo amor según algunos en redes sociales y según unas fotos que andan por ahí rondando.